Hola a todos, les habla Josué Cañas y les doy la bienvenida a un nuevo video de ¿Qué golazo vino tinto? En este canal te traeremos todas las novedades del fútbol nacional de los venezolanos en el exterior y de la vino tinto, comencemos con el video Jefferson Zavarino fue titular, dio dos asistencias, anotó un golazo y disputó los 90 minutos en la victoria 3 a 0 de su Atlético Mineiro ante América NG, partido valido por la vuelta del campeonato Mineiro el global quedó 5 a 1 a favor del conjunto galo, Jefferson Zavarino repartió un par de asistencias para los dos primeros goles y su tanto llegaría a los 86 minutos de juego para colocar el 3 a 0 en el marcador Romulo Otero fue suplente con el Atlético Mineiro y no ingresó, con esta victoria el Atlético Mineiro se clasifica a la final del campeonato Mineiro donde se medirá ante Tom Benze según informan diversos medios de Brasil, el Atlético Mineiro le habría ofrecido al Tigre de México un trueque entre Romulo Otero y el delantero chileno Eduardo Vargas ambos futbolistas están representados por Fernando Felicevic algo que podría facilitar esta transacción además Eduardo Vargas culmina contrato con el Tigre a finales de este año por lo cual para el conjunto mexicano sería más atractivo realizar este trueque a que el delantero chileno se vaya gratis a finales de año aunque esta misma información agrega que el conjunto mexicano preferiría recibir dinero por Eduardo Vargas a que se termine de llevar a cabo el trueque con Otero ya que por Vargas podrían recibir 3 millones de dólares así que bueno, veremos cómo se termina de llevar a cabo esta operación si Vargas termina de llegar al Mineiro por dinero o por un trueque con Romulo Otero Wilker Fariñez fue titular y disputó los primeros 45 minutos en la caída 3 a 1 de su Lenz ante el Stigy Lois en un partido amistoso el Croyo no encajó gol en contra, todos los goles que recibió el Lenz fueron en la segunda mitad este es el primer partido de Wilker con el Lenz recordemos que estuvo apartado durante dos semanas por haber dado positivo a COVID-19 el Portland Timber del entrenador venezolano Giovanni Savarese se impuso 2 a 1 al Philadelphia Union en las semifinales de la Major League Soccer Pablo Bonilla fue suplente con el Timbers e ingresó al minuto 86 mientras que egresó Zambrano fue suplente y no ingresó con esta victoria el Timbers se clasifica a la final del torneo donde se medirá al Orlando City el día martes mientras que en el Philadelphia Union José Brujo Martínez fue titular y disputó los 75 minutos con esta caída el Union queda eliminado de esta competición según informa el medio de comunicación inglés Cut Offside a Alberto Peñaranda será desvinculado del Watford luego de que se filtera un video del futbolista venezolano en una fiesta sexual este video se filtró en Instagram y se hizo viral así que bueno si esta información se termina de llevar a cabo veremos que pasa con el futuro de Peñaranda si seguirá en Europa o si volverá al fútbol sudamericano según informa Mario Sánchez Gafferro como viajará a Amélica en las próximas horas para pasar el conocimiento médico y finiquitar su fichaje con un club de la primera división de este país recordemos que como viene de estar en el Cirque World de la Superliga de Dinamarca la Federación Venezolana de Fútbol informó el día jueves en la tarde el fallecimiento del presidente de la institución Jesús Berardinelli desde aquí hay que golazo vino tinto hacemos llegar nuestras condolencias a todos sus familiares y allegados y bueno esto ha sido todo por el video de hoy suscríbanse al canal y atiende la campanita para que estén al tanto de todas las novedades del fútbol nacional dale me gusta al video si les ha sido de su agrado y nos pueden seguir tanto en Twitter e Instagram como arroba QGolazoV ahí se podrán enterar al momento de todas las novedades del fútbol nacional vamos en un próximo video, chao chao chau